Rap, aquí llegaste sin que nadie nos presentara Y cuando no dieron un beso porque eso resultara No me exigiste ninguna referencia personal Solo plasmé mi vida en una hoja para poderte entrevistar Porque si eres de todos, de una forma solo serás mía Así que grabé mi voz para tenerte al alcance de mis manos Mis días son deambular con los secretos de comuna Esos que dicen de cómo te invierto el tiempo y sin fortuna Al manosear tu esencia, sé que muchos abusaron de tu reputación Cuando el peso cayó sobre mí, sé que para otros no soy nadie Pero no tengo la culpa de que me elegiste como tu traductor Tu fidelidad nos complace, tu censura está rota Por un coito de palabras que mueven tu cabeza y ni siquiera te tocan Lápices erectos dejaron cuadernos satisfechos Cuando experimentamos lo que contigo no se ha hecho Mis razones saltaron por tu ventana cuando otros medio se asoman Pues eso es un romance que evoluciona Los orgánicos que dan las ideas no se nos niegan Ahora esta histérica música habla por mí No existen las citas a ciegas Le ofrecí una copa a esta música y amanecí en sus piernas Ella siempre se va con el que más le ofrece, nadie la gobierna Le dije que abusaría de ella, que no era el típico tonto enamorado que le prometía la luna y las estrellas Yo no le traía flores ni chocolates Ferrer Rocher Yo solo tenía un retazo de vida y lo que le escribía en las noches En la calle con traje, esta enfermedad terminal Por acostarme y levantarme todos los días con el rap Tus oídos son violados por un sample Pierde la virginidad mental antes de que este sonido te encuentre La inspiración me encontró llevando la rima a la cama La realidad es nudo, se me entregó y ahora embarazar me reclama Siempre fui un niño precoz, divorciado de la fama Que se cerraba en su cuarto a masturbar el idioma Que con el rap buscaba la gloria Una prostituta que los dejó plantados con dolor de novia Doña pobreza nos matriculó en la calle La escuela del dolor nos dio el rap en blanco y negro Pa' colorearlo con sudor No son discos de amor, son canciones amordizos Sentimientos desgarrados de un borracho que se desvistió y listo Viva, el mundo no dio este rincón Enciérrate en mi habitación con rap, sexo y saxofón Viva, un asalto de la inspiración Siempre nos robo una canción el día de la creación Viva, corramos esta maratón Secuestremos la vida en un renglón Hagamos esto por pasión Viva, en la libertad de tu prisión Soy un apóstol digno de esta religión En ese sexo musical, oral, el predilecto El fetichismo en los amplios, un instrumento Que penetra a la mente, flagelando los sentidos Insisto a la promiscuidad que esta música nos ha parido Así tu silencio le ponga límite y asadilla A todos nos complace de la forma más discreta Emergen placeres de decir quién somos Alcohol, liricofobia, todavía eyaculando el éxtasis de las letras Cataclismo, analogía, filosofía Que nombre le doy hasta por mi canción La razón, el morbo de este ritmo cardíaco Que otros deben ser fieles y pecar por culpa de estos desnudos actos Fornicanción, el en sí tiene sexo con las palabras En una orgía de ideas, el rap es el clima del habla Bombardear es un acto abstracto perseguido El graffiti es un orgasmo del arte Los escritores pervertidos Los DJs estimulan el punto G de un vinilo Los escritores eyaculan cuando se desarrolla el estilo Los B-boys desafían la gravedad en cada función No es un baile erótico, es algo más que la seducción Siempre fui el más tímido de las relaciones Mis amigos presumían de tener cinco novias Cuando yo ya dormía con cien canciones Este culebrero no copia, no soy un acosador La originalidad vino a mis brazos por voluntad propia Viva, el mundo no dio este rincón Enciérrate en mi habitación con rap, sexo y saxofón Viva, un asalto de la inspiración Siempre nos robo una canción el día de la creación Viva, corramos esta maratón Secuestremos la vida en un renglón Hagamos esto por pasión Viva, en la libertad de tu prisión Soy un apóstol digno de esta religión Hip-Hop 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 Hip-Hop